El Hotel Bristol Panamá celebró a lo grande sus 21 años de servicio al país con una noche vestida de lujo. Bristol Panamá, el arte de la hospitalidad panameña, celebra 21 años de excelencia en servicio, calidad y creatividad gastronómica. Los invitamos a disfrutar de la experiencia Bristol que combina lo clásico y lo tradicional con lo moderno y contemporáneo, llenando las expectativas de todo el que nos visita. Esto es hospitalidad, esto es Bristol. A lo largo de sus 21 años, el Hotel Bristol Panamá se mantiene posicionado como uno de los 10 mejores hoteles en la ciudad de Panamá.